Bien, tal y como he anunciado, en las próximas sesiones, en este tema 4, vamos a ver diferentes tipos de sentencias en relación a las distintas ramas del derecho que hemos tenido ocasión de examinar. Y como ejemplo, y para hacerles interesante estas clases prácticas, me he permitido traer una sentencia no inmediatamente reciente, pero sí bastante como para aún sostener su actualidad del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal en relación al procedimiento que se siguió y acabó con la condena del magistrado don Baltasar Marzón. Tengo especial interés en estos momentos y aprovechando esta singular sentencia que ustedes puedan ver la estructura de la misma. Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, como verán, además, recogido el documento publicado oficialmente por la propia Administración de Justicia. Es una sentencia, como ven ustedes, dictada por el Tribunal Supremo en un recurso al que el, por orden procesal y para organizar la oficina judicial del propio Tribunal Supremo que la asigna número, en este caso es el 20.716 del año 2009, sentencia que tuvo lugar tras el señalamiento para su fallo del 17 de enero del 2012 y dictada, por lo tanto, en fecha del 9 de febrero del 2012. Como verán, en toda sala de un tribunal se determina un magistrado ponente que en este caso recayó en el excelentísimo don Miguel Colmenero Méndez de Luarca. Es el magistrado encargado de informar al resto de miembros de la sala que han de juzgar los antecedentes y de estructurar y ordenar el procedimiento. Al final, es un magistrado más en el seno de la sala dictadora que se pronuncia en el fallo de la sentencia. En este caso, se dicen los miembros de la sala del penal que intervinieron a la hora de juzgar este caso, este recurso. Entre ellos, los excelentísimos señores Joaquín Jiménez García, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, que es el magistrado ponente, Francisco Monterde Ferrer, valenciano, por cierto, con Ramón Verdugo Gómez de la Torre, el famoso Luciano Varela Castro, famoso precisamente por los innumerables recursos que interpuso el encausado señor Garzón y que tuvo que resolver en otros asuntos este mismo magistrado, y finalmente Manuel Machina Gómez. Como verán, las sentencias del Tribunal Supremo se dictan en nombre del Rey. Esto corresponde a la tradición de la jurisdicción ordinaria que, como recordarán, es unitaria, artículo 117 de la Constitución, y por lo tanto, se dispensa de arriba abajo, no de abajo arriba. Otra cosa es que la propia organización de la planta judicial permita el acceso a los juzgados y tribunales de los ciudadanos a través de los juzgados y tribunales más próximos territorialmente. Sin embargo, al final, es en la cúspide donde se imparte la administración de justicia y por tradición del reino de España corresponde esta función al rey y en su nombre el Tribunal Supremo es quien dicta las sentencias últimas contra las cuales ya no cabe recurso alguno. En este caso es una sentencia de la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo. Recordarán que les expliqué que el Tribunal Supremo se organiza en cinco salas. Sala de lo civil, la sala segunda de lo penal, la sala de lo contencioso, la sala de lo social y finalmente la sala de lo militar que queda en estos momentos con menos uso. Esta sala constituida por los excelentísimos señores magistrados relacionados y en el ejercicio de esa función constitucional esa potestad jurisdiccional que les atribuye la Constitución y en definitiva el pueblo español dicta la sentencia que vamos a examinar brevemente. En primer lugar se tienen que señalar los antecedentes que llevan al Tribunal a dictar esta sentencia y en este caso verán que se habla del juicio oral llevado a cabo en una causa especial tramitada como procedimiento abreviado de acuerdo a la ley de enjuiciamiento criminal seguida por un presunto delito continuado de prevaricación judicial y un presunto delito cometido por funcionario público en el uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales del artículo 536 párrafo primero del código penal resulta ser acusado Baltasar Garcón Real viene su propio nombre y identificación y todos sus datos que se los dejo para que los lea se pone los antecedentes del propio procedimiento quien intervenió y el nombre de quien en este caso defendido por el letrado Francisco Baena Bocanegra habiendo sido parte del Ministerio Fiscal y también la acusación particular don Ignacio Peláez Márquez representado y defendido por el mismo por el mismo en este caso y Luis Peláez Garmendia también han sido parte don Francisco Correa Sánchez defendido por el letrado José Antonio Choclán Montago y así sucesivamente hasta todos los miembros que formaban parte de la querella interpuesta seguidamente la sentencia recoge los antecedentes de hecho de el procedimiento les voy a dar pausa para que tranquilamente los lea desplazen y desplazen y desplazen Como verán se van tratando todos los hechos sucedidos a lo largo del procedimiento. Gracias por ver el video. Recuerden que la acusación particular se plantea por medio de Francisco Correa Sánchez quien por cierto es imputado en el famoso caso Gürtel. Gracias por ver el video. Se están relatando las distintas calificaciones que formularon las partes previamente a la celebración del juicio. Gracias por ver el video. A juicio que se inició el 17 de enero de 2012 y las deliberaciones de los magistrados señalados terminaron el propio día de la sentencia 9 de febrero del 2012. Seguidamente, como van a ver, se relatan los hechos probados. En definitiva, queda aprobado, y así lo declara el tribunal, que el acusado juez de categoría provincial desempeñaba el cargo de magistrado en el juzgado central de instrucción número 5 de la audiencia nacional. Y en una causa que se tramitaba, que se investigaban hechos que podrían ser constructivos de delito de blanqueo de capitales y otros delitos. Y dada la complejidad de estos hechos investigados... Que generaban una actividad intensa en los encargados y responsables de la tramitación, así como del acusado y de los fiscales que intervinían en el asunto. Produciéndose frecuentes informaciones verbales por parte de los funcionarios de policía que desarrollaban las investigaciones en las que en ocasiones en presencia de los fiscales ponían en conocimiento de aquel, el estado, las mismas, los avances y las novedades que se producían. A juicio policial, dice la sentencia, trasladado al acusado los datos que manejaban, hacían suponer que a pesar de que se encontraban en prisión provisional acordada por el acusado, los que consideraban los que consideraban los máximos responsables de la organización de aquellos otros hechos, continuaban con su actividad delictiva. Organizando nuevas acciones de blanqueo de capitales y otras actividades que podían implicar la ocultación de importantes cantidades de dinero ilícitamente tenidas. Según entendían, dice la sentencia, los funcionarios de policía. Así se lo comunicaron verbalmente. Al juez imputado, de forma que en esas actividades pudieran estar interviniendo algunos abogados integrados en el despacho profesional cuyos miembros eran conocidos y estaban identificados, llegando a ser imputados en la causa. Comunicada esta información al acusado, al señor Garzón, dictó un auto de 19 de febrero 2009 que decía, en definitiva... Que como quiera que los acusados en aquel procedimiento que él investigaba, Correa y Crespo... Se había decretado su prisión en auto del 12 de febrero 2009... Y dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pudieran haber intervenido letrados que los mismos, aprovechando su condición, pudiesen actuar como enlace de los tres mencionados con personas del exterior... Deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal, entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión... Podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella... Por lo tanto, se acuerda intervenir con la autorización del director del centro penitenciario y el buen orden de dicho centro... Las aquí denominadas particulares... Que en definitiva son la intervención de las comunicaciones entre defendidos y subletrados... Dichas intervenciones, tanto las generales como las particulares, deberían ser llevadas a cabo con la coordinación de la dirección del centro... Y debe seguir el mismo procedimiento de grabación, intervención, escucha y conservación que resultó para la intervención de las comunicaciones telefónicas... Que en su momento ya fueron acordadas en estas actuaciones... Por lo tanto, ordenaba el señor Garzón... La intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantengan los internos Correa y Crespo y Sánchez... En el centro penitenciario donde estaban... Con sus letrados... El Tribunal Supremo señala... Que tras esta resolución del señor Garzón... Se solicitó aclaración... Se solicitó aclaración para que se aclarase si las conversaciones tenían que ser grabadas... La de los letrados con los encerrados... Contestando este afirmativamente... Y más aclaraciones que vieron oportunas... Que ya no fueron atendidas por el acusado señor Garzón... A dictar esta resolución, este auto... Dice el Tribunal Supremo... El acusado señor Garzón... Era conocedor, sabía, dicen... Que la previsión que en su parte dispositiva textualmente decía... Ordenaba la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos... Con los letrados que se encuentran personados en la causa... U otros que mantenga entrevistas con ellos... Implicaba... Que las comunicaciones de los internos que iban a ser intervenidas, grabadas y escuchadas... Comprendían las que... Llevaran a cabo con todos los letrados... Incluso con sus propios abogados defensores... Incluyendo igualmente a los letrados expresamente llamados por los imputados en prisión provisional... Sin excepción alguna... Era consciente, pues... Dice la sentencia... Igualmente de que la grabación y escucha de las comunicaciones... Iba a incluir no sólo las que se realizaran... Con los letrados ya personados en la causa... A los que, salvo al letrado ya imputado señor López Rubal... No se menciona individualmente, sino a todos los letrados... Fueran quienes fueran... Que eventualmente se personaran en el futuro como defensores de los internos... Es decir... Que el acusado, señor Garzón, sabía que... Dado el tenor de su acuerdo... Y la ausencia de disposiciones o instrucciones complementarias al mismo... En el caso de que los internos designaran nuevos retrados... Las comunicaciones que mantuvieran con ellos serían intervenidas... Aun cuando al momento de firmar la resolución... Su identidad fuera desconocida... Y por lo tanto, no se pudieran conocer y valorar... Los indicios que en su caso existieran contra los mismos... No se contenía ninguna mención concreta a la identidad de los letrados sospechosos... Lo que habría permitido excluir a los demás... Ni tampoco precisión alguna acerca de los indicios que existieran... Contra los que no hubieran sido hasta entonces imputados... Los acusados Correa y Crespo cambiaron de abogado el 2 de marzo... Y por lo tanto, no contaban las diligencias... Que con anterioridad cualquiera de estos dos letrados mencionados... Apreciaran en las actuaciones como partícipes o intervinientes... En alguna actividad investigada... Tampoco los despachos... A pesar de este cambio de letrados... De los acusados allí por él... No acordó... De en ningún momento... Evitar que se grabaran nuevas comunicaciones... Con estos nuevos letrados... Aquella resolución había sido llevada a cabo en su integridad... Y por lo tanto... Seguían grabándose a los nuevos letrados destinados por los imputados... Al entregar los funcionarios el 4 de marzo... Al juez Garzón... El resultado de la prueba... Se incluía en las grabaciones la estrategia de defensa... En este caso del imputado Correa... Además solicitaron ampliar el plazo... Para seguir practicando estas intervenciones... Y a pesar de las advertencias... Del fiscal... Se mantuvo esta medida... Seguidamente viene transcrito... Todo lo escrito del Ministerio Fiscal... Donde ponían en antecedentes... Al juez Garzón... Sobre la práctica de la prueba... Que se solicitaba y que se estaba llevando a cabo... Por lo tanto... El acusado era consciente... Que entre las comunicaciones... Que se iban a intervenir los internos en el centro penitenciario... Imputados respecto de los que habría... Acordado la presión profesional... Se encontrarían sin excepción alguna... Las que mantenían los letrados destinados... Por cada uno de ellos para su defensa... Contra los cuales no constaba indicio alguno... De actividad criminal... En estos antecedentes... De hecho... En estos hechos probados... En estos antecedentes... De hecho... En estos hechos probados... Los atentados y sus letrados... Y por lo tanto... Procede... Pasar a los fundamentos de derecho... En primer lugar... Y como cuestión preliminar, la sentencia aclara la posible invocación de una infracción del derecho fundamental a la defensa del acusado señor Garzón. Después procede a examinar los alegatos formulados por la defensa del acusado en sus escritos y especialmente en sus escritos. En el acto del juicio. Gracias. 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 A partir de ahí, el Tribunal Supremo empieza a construir la consecuencia de aplicación de aquella condición que supone el supuesto de hecho anteriormente declarado como probado. La sentencia contiene párrafos impecables. Y merece el alabo de una construcción al menos clarísimo posiblemente por tratarse de quien se trataba la acusación. Gracias. Gracias. Aporta numerosa jurisprudencia del propio tribunal sobre delito de prevaricación y del propio tribunal constitucional en cuanto a las garantías procesales constitucionales que deben llevarse a cabo en todo el procedimiento y, cómo no, en el que está acusado un magistrado de nombre y renombre del imputado. Gracias. 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 236, todos ellos del Código Penal, sin más circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, como pudiera haber algún eximente o atenuante, y le condena a la pena de multa de 14 meses, con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, 11 años de intimidación especial para cargo de juez, con pérdida de ficticia del cargo costenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para tener durante el tiempo que condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro, en el seno del Poder Judicial, o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las organizaciones particulares, sin condena, eso sí, a la responsabilidad civil que pudiera derivarse. Como verán, se trata de una sentencia muy interesante y que su atenta lectura a veces hace cambiar la opinión que tenemos de los hechos cuando solamente nos dejamos llevar por los titulares de los medios de comunicación. Como estudiantes de derecho, en este caso a través del grado de ciencias políticas, les recomiendo siempre un escepticismo ante cualquier noticia, sobre todo las que tengan que ver con la administración de justicia, y esperar a formarse una opinión adecuada una vez sea sentenciado por el tribunal de que se trate. Las filtraciones que se producen a lo largo de los procedimientos solo producen un escándalo y cancha para determinados medios de comunicación en perjuicio de las personas, de unos y de otros, acusados y acusadores, incluso en este caso de los juzgadores. Bien, como habrán podido observar, en los más de estos casos, en los más de los puestos, la administración de justicia, lenta eso sí, pero acertera, acaba resolviendo con ecuanimidad todos los asuntos que se le plantea. Muchas gracias y hasta la próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.